Hoy más que nunca no quitarse el cubrebocas al momento de realizar actividades al aire libre por la contaminación como la tenemos a esta hora de la mañana. Vamos a conocer las temperaturas, 23 grados es lo que nos marca el termómetro a esta hora, ya subió el termómetro, va a continuar subiendo porque hoy se espera un día caluroso y ojo, ventoso también. El viento de momento a 10 kilómetros por hora, la humedad muy baja, a 14% y la presión atmosférica en 1012 milívares. Será un ambiente seco el que tendremos el día de hoy, seco y ventoso. Las temperaturas en el resto de los municipios, vean nada más, ya Guadalupe marcando los 21 grados al igual que Juárez, Cadreita y García. Los 22 en Santiago, en Apodaca, en Santa Catarina, también tenemos 22 en Escobedo y San Nicolás, 21 en San Pedro y 23 en Monterrey. Para esta jornada el cielo permanece despejado, la máxima alcanza los 30 grados y a las 10 de la noche la temperatura disminuye a 17 grados. Hoy está cruzando este frente frío el norte y noreste del país, es el frente frío número 38, es por ello que se sentirán vientos durante la jornada, incluso mañana miércoles ya la masa de aire frío que lo acompaña comienza a generar este descenso en la temperatura. Espero estemos amaneciendo con 12 grados y la máxima llegará a sólo 22 grados. El jueves la mínima en 10, la máxima ya va recuperándose hasta los 27 y para viernes y sábado fin de semana con valores máximos agradables en 31 grados, mínimas de 12 y 14, con escasa nubosidad, sin pronóstico de precipitación. Aquí lo vemos en la imagen de radar, seguimos sin pronóstico de lluvia, necesitamos las precipitaciones y no tenemos pronóstico para esta semana, ni tampoco se ven para la siguiente semana estas precipitaciones, así que a cuidar el agua. El frente frío 38 cruzando el norte y noreste del país, no nos trae lluvia, nos trae vientos y un ligero descenso en la temperatura en estados de la mesa norte y traerá precipitaciones este canal de baja presión que alcanzamos a ver, pero en sectores del oriente, sureste e interior de la península de Yucatán. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, pasan una estupenda mañana de martes, cuídense mucho.